La ley del laborit y cómo influye en nuestra toma de decisiones. Tras años de estudio del comportamiento humano, el psicólogo francés Henry Laborit extrajo lo que conocemos como el principio del laborit. Este principio engloba una serie de factores influenciadores en la elección de lo que tenemos que hacer y que nos ayudan a entender por qué nos cuesta tanto realizar las tareas más ambiguas. Preferimos hacer de manera espontánea lo que nos gusta antes de lo que no nos gusta. Tendemos a hacer lo más fácil antes de lo que es difícil. Optamos por hacer antes lo más rápido que aquello que nos lleva mucho más tiempo. Solucionamos antes lo que es urgente en lugar de aquello que es importante. Escogemos hacer lo que sabemos antes de hacer algo nuevo. Hacemos lo que nos imponen antes de que lo que nosotros queremos hacer. El principio del laborit es la razón por la que la mayoría de nosotros aplicamos la regla de los dos minutos para hacer cualquier tarea. Tenemos la sensación de que somos productivos, que lo que hacemos es de utilidad y que avanzamos en nuestros deberes. Lo que viene a continuación es fácil de decir, pero llevarlo a la práctica necesita de un fuerte compromiso con uno mismo. El único objetivo será mejorar la productividad y la eficiencia en tus proyectos. Convierte esas tareas que te desagradan en actividades interesantes. Empieza tu día con las actividades difíciles para después atenderlas más fáciles. Divide las actividades grandes en pequeñas. Con esto, aprecias el avance en el proceso de ejecución de las actividades. Define claramente la importancia y la urgencia de lo que tienes que hacer y establece el orden de ejecución adecuado. Plantearte como un reto afrontar nuevas tareas puede ser motivante, ya que puedes adquirir nuevos conocimientos y habilidades. No estaría de más intentar ser algo más autónomo y que puedas tomar tus decisiones en cuanto a lo que es prioritario. No se trata de que desobedezcas a tu superior, sino de que seas capaz de gestionar el orden de las tareas que debes realizar. En resumen, el principio de labor nos muestra una serie de aspectos que influyen en la toma de decisiones para priorizar las actividades. Lo interesante es que ya lo conoces y puedes intentar neutralizar su influencia negativa.